¿Qué es la deuda fiscal? ¿Qué es la deuda fiscal? Lo que muchos ciudadanos, yo creo que la gran mayoría desconocemos. ¿No? Buenos días. Me dice la gente, se me hace injusto, pero ¿qué puedo hacer? No puedo pagar un abogado. ¿A quién acuda? Pues bueno, para eso le invitamos a la licenciada Verónica Nava, que nos va a hacer favor. Un aplauso a favor de esos temas y qué bueno que está por acá. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto para mí la invitación. Muchas gracias. Quiero comentarles, efectivamente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene apenas cuatro años de haber entrado en funciones y, como su nombre lo dice, es una procuraduría que garantiza el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal. El ámbito fiscal, como bien lo comentas, es un área muy compleja, difícil. Sin embargo, la Procuraduría tiene asesores especializados que conocen perfectamente la materia. Nosotros nos ubicamos en Insurgente Sur 954 y tenemos varios servicios para darles a los contribuyentes, desde una asesoría completa sobre su situación fiscal, no sé, por ejemplo, comentabas hace un momento, hay dudas sobre las deducciones, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo presentar? ¿Qué tipo de deducciones puedo presentar? ¿Requerimientos que le lleguen? Así es, requerimientos de la autoridad. Pero digo una cosa, licenciada, están ustedes en Insurgentes, ¿puedo de repente yo, me llega un requerimiento o un exhorto o no sé qué hacer y caminar y meterme a la oficina de ustedes o hay que llamar y hacer una cita como en Hacienda? Sí, no, mira, la Procuraduría de sus servicios son gratuitos, no hay necesidad de acudir personalmente a este lugar, a las oficinas centrales, pueden llamar al 01800, en su pantalla va a salir en un momento el número. O pueden acudir a nuestra página de la Procuraduría. Por cualquiera de estos medios pueden tener contacto con la Procuraduría. Nosotros conocemos su problemática y los asesoramos para solventarla, resolverla. Tenemos que dejar pasar en cuanto a dudas que tengamos, que no hemos recibido, lo que nos correspondía y además la devolución. ¿Cuánto tiempo esperamos para acercarnos a ustedes, lo prudente? La autoridad tiene 40 días para devolver lo solicitado. Si en estos 40 días posteriores a la solicitud de devolución la autoridad no ha devuelto, pues bueno, acudan inmediatamente con la Procuraduría. Y cualquier requerimiento que llegue, inmediatamente también a la Procuraduría. O sea, inclusive recomendarían asistir a nuestros contadores como con ustedes para evaluar y además hacernos del conocimiento cuál es el procedimiento ante Hacienda, ante una situación como esta. Sí, efectivamente, la Procuraduría los va a asesorar, les va a indicar cuál es el procedimiento a seguir e incluso los va a apoyar en la presentación de escritos, promociones, demandas. Así es, tenemos demandas presentadas ya. ¿Contra Hacienda? Contra Hacienda, así es. ¿No están dentro ustedes de la Secretaría de Hacienda? No, es un órgano autónomo. Autónomo, así es. O sea, que Hacienda no los quiere mucho ustedes. Pues hasta eso tenemos una buena relación con Hacienda. ¿Por qué de repente pasaría que Hacienda incurriría en un abuso sobre las personas por errores o por omisiones o por alguna cosa que Hacienda caiga? Efectivamente, el Servicio de Administración Tributaria que es el SAT, hay veces en que es por una omisión, no necesariamente porque lo hace por dolo. Es por alguna omisión requiere documentación. Por ejemplo, cuando uno presenta su declaración anual y solicita la devolución, la autoridad necesita confirmar que los datos que se le están presentando, las deducciones, son efectivas. Están sustentadas, ¿no? Y tiene la posibilidad de requerir nueva documentación para responder y devolver la cantidad solicitada. Eso es en muchos casos, pero hay veces que llegan requerimientos y multas que nos parecen injustos. También ustedes nos pueden orientar si Hacienda está abusando o si de repente también decirle al ciudadano, no, mi hijo, es que usted se portó mal y ahora responda. Sí, efectivamente, muchas veces los requerimientos pueden ser infundados y en este caso nosotros los defendemos, ya sea presentando una queja ante la misma autoridad o llevándola a juicio. Pero también existe el caso, como tú bien lo señalas, en el que es por virtud de una omisión del contribuyente, porque nosotros tenemos otra función que es la cultura contributiva. Nosotros les informamos y damos a conocer a los contribuyentes cómo presentar sus, cómo solventar sus obligaciones y cómo cumplir con ellas. Porque muchas veces es desconocimiento de los contribuyentes. ¿Tiene desinformación en alguna gaceta o en algo así? Sí, tenemos, bueno, regularmente tenemos una revista que se llama Prode Contigo, sale electrónicamente, tenemos también trípticos, tenemos unas revistas que están en la misma página de la Procuraduría. Ah, pues hay que consultar todo eso. Y hay que apuntar entonces el 01800 que aparece ahí en su pantalla para que no se le escape cualquier duda que tenga usted, ya sea con su contador o con Prodecom, que van a estar ahí al pendiente. Que les dé servicios de asesoría fiscal y también defensoría. También ellos hay un entecedor. Hay demandas. Además esperamos que nos haya dejado así mucho de tarjetas aquí en el estudio, que no vamos a necesitar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias contador, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.